Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El matadero de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, nacido en 1805 en Argentina, fue el introductor del romanticismo y de las ideas liberales en su país y en América Latina. Hasta los 20 años llevó una vida bohemia en Buenos Aires. Su viaje a Europa fue crucial. Estuvo cuatro años en París y en los libros de Víctor Hugo, Lamartín, Alejandro Dumas, Vigny y otros, se impregnó de la nueva sensibilidad, que hacía de la historia nacional una materia prima para la literatura y exhortaba al poeta y al artista a luchar combatiendo las injusticias y la tiranía. Cuando regresa a Buenos Aires en 1830, lidera un grupo de jóvenes escritores e intelectuales que luchaban contra la dictadura de Juan Manuel de Rosas, apoyada por la iglesia y por los sectores más primitivos de la sociedad argentina. Su texto más famoso, El Matadero, escrito en 1838, solo se publicaría póstumamente en 1874. Nunca antes se había escrito en América Latina una historia tan cruda y que mostrara con tanta fuerza el salvajismo que los caudillos y su poder ilimitado podían infligir a las sociedades. El Matadero, en cada una de sus líneas, destila indignación moral contra la barbarie que trae la desaparición de la legalidad y de la libertad. La historia comienza en un Buenos Aires empapado por la lluvia durante la cuaresma. Desde los púlpitos, curas fanáticos acusan a los unitarios, enemigos de Rosas, de haber desatado la ira de Dios que tiene a la ciudad bajo las aguas y desabastecida de carne. El dictador ordena traer 50 novillos para combatir la hambruna. Asistimos a un espectáculo dantesco en El Matadero, donde carniceros y matarifes van desoyando, desmembrando y repartiendo trozos de carne, entrañas y órganos a unas masas arremolinadas en torno del local. Un clima de animalidad impregna la atmósfera hasta que ocurre un accidente trágico en el que un niño es decapitado. Pero la muchedumbre parece más interesada en un toro que se ha fugado que en la muerte, más parecida a un sacrificio que a un accidente de ese niño. La aparición de un joven unionista, símbolo de la civilización, provoca la furia de esa masa incivil. Uno de los matarifes, Matasiete, tumba del caballo al recién venido y con otros carniceros lo arrastran al interior del matadero donde comienza su martirio. En El Matadero, las ideas están encarnadas en una historia y en personajes vivos, gracias a la fuerza sugestiva de la prosa y a la imparcialidad con que el narrador desvela este espectáculo, dejando que los hechos hablen por sí mismos y sugestionen al lector. Y ahora escuchemos El Matadero de Esteban Echeverría. Esto que les vamos a contar, para que ojalá nunca más vuelva a suceder, pasó por los años de Cristo del mil ochocientos treinta y tantos, es decir, hace... Va, hace muchos años. Nosotros hemos visto lo que vamos a contar. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. No todos, o no todos. La mayor parte. Ay, qué importa. Esto pasó en ese tiempo en que los federales buscaban organizar a la Argentina a la manera de los Estados Unidos, es decir, como una federación de estados. Sus principales enemigos políticos eran los unitarios. Ellos querían una sola nación. El odio de los federales contra los unitarios era tremendo, tremendo, tremenda guerra. Sí, sí, para mí era difícil entenderla en aquella época. Era muy chico. Yo un poco más chica, pero igual. Ese día yo estaba en El Matadero de pura casualidad. Me había llevado a mi padre, que era comprador. No era carnicero, era comprador de carne, nada más. Yo estaba allí porque mi padre, que en paz descanse, sí era carnicero, pero del montón, sin partido. Él no era federal, más bien un unitario secreto, por así decirlo. Él no participó para nada de todo esto. Solo miró, y yo miré con él. Estos hechos quedaron, por supuesto, totalmente impunes. Igual que todos los demás crímenes de los federales de ese tiempo. Y de todos los tiempos, y de todos los criminales unitarios y federales. Ya, ya, no te amargues, mujer. Y vamos al cuento. Está bien, está bien. Pero que quede claro que... Que tu padre no tuvo nada que ver, ya lo sabemos. De acuerdo. ¿Más tranquila? Sí, sí, está bien. Dale, cuenta. Cuenta lo que fue ese horror. Para que aprendan lo que fue la... ¡Basta! La dictadura. La dictadura de ese falso salvador de la provincia. De ese gobernador de pacotilla. De ese... Rosas. Bueno, ya. Lo dije. Ahora sigue. Cuenta. Gracias. Bien. En ese tiempo estábamos en cuaresma. Época en que, por supuesto, siempre escasea la carne en Buenos Aires. La iglesia ordena abstinencia a los fieles. Porque la carne es pecaminosa, pues. ¿Y acaso no dice el proverbio que la carne busca la carne? En fin, los carniceros, y aquí comienza el cuento, eran muy buenos federales. Y por lo mismo buenos católicos, por supuesto. Y por eso, en días de cuaresma, solo traían al matadero los novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos. En medio de esa época sin carne y durante esta guerra entre federales y unitarios, hubo una lluvia muy fuerte. Los caminos se han negado. Los pantanos se pusieron como para nadarlos y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en barro. ¡Ay, si puede no creerse! El río de la plata creció muchísimo y empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr, correr hinchadas por sobre los campos, los terraplines, las arboletas, los caceríos. El río hizo extenderse las aguas formando una especie de lago inmenso por todas las tierras bajas. Eso parecía un nuevo diluvio. Y por eso mismo los beatos y beatas gimoteaban haciendo novenas. Tan tontos ellos. Y los predicadores atronaban los templos y hacían crujir el pulpito a puñetas. Es el día del juicio, hermanos. Ha llegado el fin del mundo. La cólera divina se derrama con esta inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios, impíos que os mofáis de la iglesia y de los santos! Y no escucháis con veneración la palabra de nosotros, los sacerdotes, ungidos por el Señor. Llegará la hora, la hora tremenda del crujir de dientes y de las frenéticas plegarias. Todo será inútil, unitarios. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído sobre nuestra tierra las plagas. ¡Escuchad, unitarios! La justicia de Dios, ese Dios que protege a la Federación, os declarará malditos. Las pobres mujeres salían del templo sin aliento, anonadadas, echándole la culpa de la inundación a los unitarios, por supuesto. Los terribles, impíos unitarios, que siempre tenían la culpa de todo lo que era malo. Y pues, las campanas comenzaron a llamar a una gran procesión. Millares de voces se alzarían juntas para conjurar al demonio unitario de la inundación, implorando la federal misericordia divina. Ah, pero antes de que esto pudiera ocurrir, el diluvio se fue escurriendo poco a poco, sin necesidad de procesiones ni plegarias. Bueno, todo esto viene a cuento porque el matadero de la convalescencia, que surtía todo Buenos Aires en esa época, por culpa de la inundación, estuvo 15 días sin ver una sola cabeza de vacuno, ni una sola en dos semanas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de los muchos millares que allí vivían. Todos se murieron de hambre o ahogados en sus cuevas por la lluvia. Y las javiotas y los perros también emigraron en busca de algún alimento animal. Algunos médicos opinaron que si seguíamos sin comer carne, a media ciudad le daría un síncope, porque nuestros estómagos estaban acostumbrados a su jugo. Pero los avisos médicos iban en contra de las amenazas lanzadas desde el púlpito. ¡Por los clavos de Cristo, nada de carne en cuaresma! Comenzó entonces una especie de guerra intestina entre los propios federales. Los federales más carnívoros que piadosos contra los federales más piadosos que carnívoros. El gobierno se alarmó y el gobernador de Buenos Aires, el federal principal y por tanto el abstinente mayor, tomó medidas urgentes. Promulgó un decreto para que a todo trance se trajese ganado a los corrales y logró... ¡Qué cosa maravillosa! ...logró convencer a todo el mundo de que era un acto de piedad romper la abstinencia, porque así se alcanzaba un bien mayor. La unidad religiosa y civil entre todos los federales. Y entonces, al décimo sexto día de la escasez, y en virtud de ese decreto, entró a nado al matadero una tropilla de cincuenta novillos gordos. ¡Cincuenta novillos! Era poca cosa para una población que tenía costumbre de consumir a diario unos trescientos novillos o más. Y para colmo, por lo menos un tercio de estos novillos estaban destinados a quienes tenían permiso eclesiástico para alimentarse con carne. O sea, sólo algunos estómagos privilegiados podían ser carnívoros, mientras que otros estómagos seguían en cuares malas dimensias. Y la iglesia se encargaba de decidir quién tenía qué tipo de estómago. Pero de lo que realmente se trataba era de convertir al hombre en una máquina sin voluntad propia. Una máquina sometida a la voluntad de la iglesia y del gobierno. ¿Por qué no prohibir entonces respirar aire libre, pasearse por un parque y hasta conversar con una amiga sin haberle pedido permiso a la autoridad competente? No te apasiones, vieja. Volvamos al cuento. Cuando corrió la noticia de la disposición superior, los corrales se llenaron de muchos carniceros, cuchilleros y pendencieros injuriosos. Todos ellos. Yo estaba chica, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Recibieron con grandes gociferaciones, palboteos, a esos 50 novillos destinados al matadero. ¡Viva la federación! ¡Viva! La federación estaba en todas partes, hasta entre las inundicias del matadero. Y no podía haber fiesta ni celebración sin que se mencionara al gobernador de Buenos Aires y a su santísima esposa, Doña Encarnación. Pero eran 50 novillos y había que escoger y matar al mejor para llevárselo todo entero a su excelencia. Es que el tipo era muy amigo del buen asado. Una comisión marchó a ofrecérselo en nombre de los fieles carniceros federales del matadero. Señor gobernador, le agradecemos por habernos devuelto la carne a nuestro matadero. Usted sabe, nosotros en el matadero somos todos federales, su señoría. Y mire usted que nosotros no han... Nosotros no toleramos, es decir, despreciamos profundamente a todos los herejes unitarios, señor gobernador. Porque ellos son enemigos de Dios y de los hombres. Y nosotros somos buenos católicos y federales hasta morir su excelencia. Hasta morir o hasta matar su excelencia. Cuente su excelencia siempre con nosotros. El restaurador contestó a la arenga aludiendo al mismo tema. Y por fin concluyó la ceremonia con las correspondientes vivas y vociferaciones de los espectadores. Es de suponer que el restaurador tenía permiso del obispo para comer carne en cuaresma. Porque siendo tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan acérrimo protector de la religión, pues su excelencia no hubiera dado el mal ejemplo aceptando semejante regalo en época santa, ¿no cree? En fin, comenzó la matanza de novillos. Y en apenas un cuarto de hora, cuarenta y nueve novillos ya estaban tendidos sobre sus cueros en la playa del matadero. Toditos en carne vida. El matadero, para que se lo imaginen, era más una explanada que un edificio. Y a un extremo había una construcción a la que llamaban la casilla. La casilla. Claro. Me había olvidado de ese nombre. Era un edificio bajo y muy lujo. Dentro de la casilla, se hacía la recaudación del impuesto de corrales. Se cobraban las multas por violación de reglamentos. Pero sobre todo, allí se sentaba el juez del matadero. ¡Ah! Ese juez era un... Era un personaje muy importante. Era el caudillo de los carniceros. Ejercía un poder dictatorial en esa pequeña tiranía federalista. Federalistas que mataban varios cientos de reces siete días por semana. El poder que tenía este hombre se lo había otorgado el máximo federalista restaurador. Nada menos, señoras y señores. Calculen ustedes, entonces, qué clase de hombre hace falta para desempeñar semejante cargo. Calcule nomás de qué calaña era el tipo aquel. Bueno, bueno, ya, tranquila. Ya, está bien, sigue, sigue. En fin. Sobre las paredes blancas de la casilla, había pintados unos grandes letreros rojos. Eran tres. ¡Viva la federación! ¡Mueran los salvajes unitarios! Y ¡Viva el restaurador y la heroína, doña Encarnación Escurra! ¡Heroína! ¿Qué tendría de santa ni de heroína esa mujer? Su único mérito había sido ser la esposa del restaurador. Y bueno, habrá sido muerto. Estaba muerta, pero la veneraban como si estuviese viva. Igual que cuando viva, la habían venerado como si ya estuviese muerta. Bueno, bueno. El caso es que años atrás, los carniceros le habían ofrecido a la tal Encarnación un espléndido banquete en la casilla y ella, en un solemne discurso, les había ofrecido su federal patrocín. Y los carniceros, cómo no, la proclamaron entusiasmados patrón del matadero, estampando su nombre en las paredes de la casilla. Pero en fin, vuelve, vuelve al cuento. Ya. Cuando recién habían matado a los novillos, la explanada del matadero mostraba una imagen tan grotesca como animada. Cuarenta y nueve reces, todas en carne viva, estaban tendidas sobre sus propios cueros. Alrededor, encima, por todos lados de cada rec, cerca de doscientas gentes iban y venían de un lado para el otro, pisando el lodo formado por la sangre de las bestias. Era horrible y fascinante también. Había muchas personas, todas distintas, distintas pieles, distintas trazas y también razas. Pero todos compartían dos cosas, el hambre y la pobreza, llevadas al colmo por la maldita cuaresma y el encarecimiento de todos los alimentos a raíz de la lluvia. Dentro de cada remolino de cuerpos dolorosos y hambrientos, el más notorio era el del carnicero, que llevaba siempre su gran cuchillo en la mano. Siempre en la mano derecha, y llevaba el pecho descubierto y el pelo casi siempre largo y revuelto. Y tenía la camisa, que alguna vez fue blanca, abierta, y el pecho lleno de pelos y de rastros de sangre. El carnicero siempre tenía la cara embadurnada en sangre. Alrededor caracoleaba su comparsa de negras y mulatas cuchilleras, mujeres que recogían las vísceras mientras él las iba sacando de los cuerpos de los novices. Las recogía para comerlas. Esas mujeres eran feas, como las brujas de los cuentos. Y entremezclados con ellas, ese día yo vi a unos enormes mastines que orfateaban y se daban de tarajones, igual que las brujas, peleándose por la misma presa, las vísceras de los novices. ¡No! ¡No la agarre! ¡Deja! ¡Deja, perro! Cuarenta y tantas carretas, cubiertas por toldos negruscos de cuero pelado, estaban paradas en fila al borde de la gran explanada del matadero. Esperaban la carne. Arriba en el aire, gaviotas blancas y azules revoloteaban, casi tapando con su grasmido todos los ruidos y voces del matadero. Su sombra ennegrecía la explanada. A medida que avanzaba la matanza, el paisaje iba cambiando. Los grupos se deshacían. La gente partía corriendo de aquí para allá, como si hubiese caído alguna bala perdida o hubiera asomado la quijada a algún mastín. Corrían hacia donde estaban las pesas. Mientras el carnicero en un grupo descuartizaba golpe de hacha, otro colgaba los cuartos en los ganchos de una carreta. Y el de más allá despellejaba. Y otro sacaba el cebo. Y la chusma cojeaba y esperaba a cada presa, porque algo siempre sobraba. Todos los toretes tienen tripas, hígados, riñones que alguna gente se quiere comer. De cuando en cuando aparecía una mugrienta mano con un cuchillo ladrón que se adelantaba para virlarle una tajada al cebo o hasta a los cuartos de la red. ¡Oigan! ¡Esa tía se está metiendo el cebo entre las tetas! ¡Esa valenteza! ¡Yo no llevo nada! ¡Yo no llevo nada! ¡Pero ese hombre de allí se está escondiendo la carne en los canzoncillos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se te fría! ¿Yo qué le estoy haciendo, señor? ¡No sea malito! ¡Yo solo quiero tripitas para darle de comer a mi cintito! ¡Tú no te llevas nada, ladrona! ¡Que antes de darte nada yo te paso, ¿me entiendes? ¡A la bruja! Y cayeron sobre la cabeza de esa bruja negra grandes cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Entre tanto, dos negros arrastraban las entrañas de otro animal. Un par de pasos más allá, una mulata caminaba con un bulto de tripas bajo las faldas y se resbaló en un charco de sangre y cayó a plomo dentro del barro. Pero cayó escondiendo con su cuerpo las entrañas que estaba robando. Más lejos se veían acurrucadas en hilera, más de cien negras, arrancando uno a uno los seditos que el cuchillo del carnicero había dejado en la tripa. Y otras, otras vaciaban las vejigas mojadas de los novillos y las inflaban con aire de sus pulmones para luego dejarlas sedar. Y entonces le servían de empaque para el resto de vísceras que iban recogiendo. Varios muchachos, a pie y a caballo, se daban de vejigazos o se tiraban bolas de carne. Y pese a que estábamos casi en Semana Santa, se escuchaban por todos lados palabras inmundas, gritadas a todo pulmón por esa chusma sanguinolenta. No voy a arrepentir de lo que escuché ese día. Ah, aquí no. Era un ambiente sórdil. Esa era una escena, pues, para ser vista, no para ser contada. Pero hace falta contarla. Sí, señor. Porque tienen que saber cómo así, a veces, en ciertas situaciones, en las que la miseria acaba con la dignidad, los hombres, ciertos hombres, no hacen diferencia entre una red y un ser humano. Salvo que una persona muerta no vale nada, y un novillo muerto es un tesoro por el que se puede hasta matar a una persona. Matar y morir, matando, era la vida en el matadero, cómo no. Lo que pasó ese día fue que había quedado un vacuno en los corrales. No eran cincuenta novillos, eran cincuenta novillos y un toro. Un toro, un toro con todas las de la ley, un toro de ojos fieros, y todos lo habían estado mirando desde temprano. Cuando le llegó su hora, como final de la gran matanza, dos enlazadores de a caballo entraron al corral. ¡Mira, río! Hervía la chusma de a pie rodeando este corral. Los enlazadores llevaban el brazo de la soga desnudo. La cabeza cubierta con un pañuelo colorado, el color de los federales, y llevaban un chaleco colorado también. El tremendo animal fue prendido por un lazo, prendido por las astas, y bramaba, echando espuma, furioso, y se plantó en ese barro de sangre. Y no había demonio que lo hiciera moverse de ese pegajoso barro rojizo a donde se había clavado. Era imposible enlazarlo por las patas para hacerlo caer. Los muchachos y los niños prendidos de las barreras del corral, lo llamaban en vano, con mantas y pañuelos. Querían que se moviera para poder enlazarlo de las patas y tumbarlo. Y era de oír, pero también era un espanto. Y la pataola de cintitos, palmadas y voces, voces agudas y voces roncas, que así esa orquesta salientienta. ¡Ese truco es unitario, espenperreado y arisco como unitario! Al oír esta mágica palabra, todos gritan juntos. ¡Muera, los salvajes! ¡Muera! A ver, a ver, ¿quién lo tumba? ¡Para quien lo tome van las criadillas! ¡Sí! ¡Para quien tenga las criadillas, son las criadillas! ¿Te atreves, Matasiete? ¡Las criadillas y el matambre para Matasiete! ¡Si tumba el toro, viva Matasiete! ¡Viva Matasiete! ¡A Matasiete, el matambre y las criadillas! Matasiete se acercó al toro por detrás con una filuda picada. ¡Allá va! ¡Allá va el toro! ¡Guardalos en la puerta! ¡Ese animal, acosado por los gritos, pero sobre todo por la picana con que Matasiete le había espoleado la cola... ¡Escapó y arremetió bufando hacia la puerta! ¡Lo que pasó después! ¡Lo que vi después! ¡No puedo decirlo! ¡No quiero recordar! El pánico, la euforia, la necesidad y la miseria se juntaron en la escena que siguió ese momento y que voy a relatarles. Aunque quizás, después de escucharme, quizás vayan a preferir no haberse enterado nunca de nada. ¡Pero qué remedio! Hay que contarlo, aunque nadie lo escuche de verdad. El toro se había soltado y estaba corriendo, creando pavor entre la multitud. Pero corría con el lazo prendido de los cuernos y fue entonces que el enlazador le dio el tirón. Le dio el tirón sentando a su caballo para aguantar alto. La soga, que era larga y se había enredado mucho, se templó. Se templó con mucha fuerza. Y entonces crujió por el aire con un áspero zumbido. El zumbido de la soga y al mismo tiempo se vio... Se vio rodar. ¡Vimos rodar! Yo estaba allí, desde lo alto de una valla del corral. Vimos rodar una... La cabeza de un niño. Su tronco. Su cuerpito se... Se quedó inmóvil sobre la verja. Se quedó un instante todavía sentado sobre su caballo de palo. ¿Esa verja? La verja en la que se había montado para mirar la captura del toro. Sabrá Dios cómo la soga se había enredado en su cuellito. Pero cuando ésta se templó... Le cercenó la cabecita como un golpe de hacha. Y cuando lo vimos ahí prendido... Su cuerpecillo todavía lanzaba largos chorritos de... ¡Se cortó el lazo! ¡Allá, allá, allá! ¡Atágue! Pero no habían pasado segundos... Y la captura del toro ya tenía nuevamente interesada a la mayoría. Solo unos pocos nos acercamos a mirar la cabecita cercenada... Y el cadáver todavía palpitante del muchachito degollado por el lazo del... ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, 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 allá! La bulla era infernal. El toro estaba de verdad suelto. Y arrastrando su soga, corrías a la ciudad... Por esa larga y angosta calle que parte del matadero... Y sube al borde de un campito. Por las lluvias... Ese campito se había convertido en un pantano. Y pasó, según me contaron después... Que cierto gringo estaba badeando el pantano. Iba al paso, dicen... Montando un caballo fino, pero arisco. Y sin duda iba tan absorto en sus negocios de gringo rico... Que no escuchó la gritería... Sino cuando el toro furioso... Ya estaba casi metiéndose al pantano. Su caballo se asustó al verlo. Y dio un brinco al sesgo. Y botó al gringo y echó a correr... Dejando al pobre hombre... Hundido medio metro en el fango. Justo en el camino del toro y de esa tropilla de carniceros a caballo. ¿Ustedes creen que el gringo caído detuvo la carrera? Al contrario. Los carniceros soltaron carcajadas... Y asusaron a sus caballos. ¡Aprende a volar, grigote! El toro cruzó el pantano... Y los jinetes lo cruzaron sobre el gringo... Amasándolo junto con el barro bajo las patas de sus caballos. Llegó el gringo como pudo a la orilla del pantano... Y dicen que más parecía un demonio tostado por las llamas del infierno... Que un hombre blanco y de pelo rubio como de verdad era. Entre tanto, el toro ya había recorrido unas veinte cuadras... Corriendo en distintas direcciones... Asustando a todo ser viviente que lo viera... Hasta que al final se metió por la tranquera de una quinta. Ahí encontró su perdición. Estaba cansado. Pero todavía tenía bríos y cólera. Mucha cólera. Porque no tenía escape, me imagino. Se juntaron todos los perseguidores... Y decidieron llevarlo arreado... Dentro de un grupito de vacas y bueyes. Una hora después de su fuga... Ya estaba de vuelta el toro al matadero. La poca chusma que quedaba allí... No hablaba más que de la fuga del toro. Del niño degollado por el azo. De él no se hablaba. De él no quedaba más que un charco de sangre... Ya casi seca. Su cadáver estaba en el cementerio. Y nadie sabía su nombre. Probablemente... Nadie lo sepa... Hasta ahora. Ya en el matadero... Los carniceros se enlazaron nuevamente por las astas al toro... Que todavía rebringaba y enriquecía... Lanzando bramidos roncos. Le echaron un, dos, tres lazos por las patas para tumbarlo. Pero recién el cuarto quedó prendido. El toro se puso más furioso aún. Su lengua se estiraba y su boca arrojaba espuma. Y pues a mí me parecía que su nariz lanzaba humo... Y que sus ojos eran como dos brazas hirviendo. Nadie sabía bien qué hacer con ese toro en ese momento. Pero entonces... Matasiete... Buen nombre para ese matón... Se tiró al punto del caballo. Se abalanzó contra el toro enlazado. Se agachó... Y le cortó el tendón de la corva derecha de una sola cuchilla. Estaba con su daga en la mano. Yo miraba por entre las piernas de los grandes. Entonces... Le hundió al toro la daga hasta el puño en la garganta. Matasiete lo había degollado. Levantó su puñal mostrándolo a los espectadores. La cuchilla estaba roja y humeante. Yo la vi humeante. Brotó un torrente de la herida. Y el tremendo animal soltó algunos bramidos roncos. Vaciló y luego cayó al suelo. Cayó el toro. Y se enterró en el barro entre los gritos de la chusma que proclamaba Matasiete. ¡Vencedor! ¡Vencedor! Y le concedía como premio el matambre del toro y las queriadillas. Matasiete levantó por segunda vez el brazo mostrando el cuchillo ensangrentado. Y se agachó a deshollar. Se le juntaron otros carniceros. En dos por tres estuvo el animal descuartizado y colgado en su carreta. Matasiete colocó su matambre bajo el pellón de su caballo y ya se preparaba para partir. Ya estaba por irse. Eran las doce del día. Y la matanza ya había terminado. La poca chusma que había visto el desenlace ya se retiraba en grupos de a pie y de a caballo. Entonces se oyó la voz ronca y fuerte de un carnicero. ¡Un culitario! ¡Ahí va un culitario! Con esta palabra la chusma se quedó inmóvil. Como congelada por un solo susto. Que no era susto. Claro está. ¿Dónde? Allá a caballo es unitario. Ahí pues. Ahí está la patilla en forma de un. No trae vivisa en la chaqueta. Ni luto en el sombrero. Perro unitario. Perro, 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 perro. ¡Pero, metimetre! Monta en silla de gringo. Trae pistolas, miren. Trae dos pistolas. Pero las trae, las trae por pretencioso el mariconcito este. ¡Maricón! ¡A que no te le anima, Matasiete! ¡A que no te le anima, Matasiete! ¿A que sí? Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo. Matasiete no hablaba, solo actuaba. Lo habían picado con eso de te animas o no te animas. Yo vi que montaba su caballo. Le metía espuelas y se lanzaba abrida suelta al encuentro del unitario. Era un joven de unos veinticinco años. No tenía más. Un chico bien formado y bien apuesto. Venía al paso, tranquilo. Pasaba por el costado del matadero sin imaginarse siquiera el peligro que corría. Pero al pasar, al pasar de repente nota las miradas de ese grupo de mastines del matadero. Y divisa a Matasiete, ese carnicero que se le está viniendo encima a todo correr de su caballo. Entonces el joven echa maquinalmente la mano derecha a las pistoleras y... En ese mismo instante, el caballo de Matasiete le da una pechada al sesgo al caballo del joven. Una pechada fuerte que lo tira al suelo. El pobre chico queda tendido boca arriba y sin movimiento. Yo no lo veía moverse. Nada. Esa chusma salvaje comenzó a correr. Comenzó a correr hacia la víctima. Así como se arrojan los buitres sobre un cadáver comido por los pies. El joven pudo recuperarse un poco y corrió hacia su caballo. Su caballo se había quedado quieto a unos metros. Eso fue lo que yo... El joven quiso alcanzar sus pistolas para hacerse el desagravio y la venganza. Pero Matasiete, de un solo salto, le salió al encuentro. Lo tomó del cuello y lo tiró al suelo. Sacó la vaga de la cintura y se la puso a la garganta al joven. Pero qué nobleza de alma. Qué bravura la de esos carniceros federales. Siempre en pandillas cayendo como buitres sobre una víctima indefensa. ¡Unitario! ¡Llego ahí a la matasita! ¡No hay un unitario! ¡Llego ahí al igual que toro! ¡Tiene buen pescuenzo para el violín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sacaron la resbalosa con el violín! ¡Ja, ja, ja, ja! Matasiete empezó a pasar el filo de su daga por la garganta del pobre joven caído. Con la rodilla izquierda le comprimí el pecho y con la mano izquierda lo sujetaba del pelo. ¡Lolo! ¡Lolo de huellen! ¡Lolo de huellen! ¡Quieto, Matasiete! ¡Lolo de huellen! Era el juez del matadero que se acercaba a la carrera. ¡A la casilla con él! ¡A la casilla! ¡Sí, a la casilla! ¡Vamos a ser maldito maricón! ¡Adiós! ¡Acabamos, policía! ¡Vamos a ser chupridos! ¡Preparen las tijeras! ¿Alguien de aquí es federal, de verdad? ¿Alguien pertenece a la mazorca? ¡No! ¡Entonces, mueran los salvajes unitarios! ¡Viva! ¡Viva el restaurador de la ley! ¡Viva! ¡Y viva también Matasiete! ¡Viva Matasiete! Y amarraron al joven codo con codo, y entre insultos y tirones, entre gritos e injurias, arrastraron al infeliz, al banco del tormento, tal como los herejes arrastraron a Cristo. La sala de la casilla tenía en su centro una mesa grande y muy fornida. En esa mesa había siempre vasos de bebida y naipes, salvo cuando había que dar lugar a las ejecuciones y torturas que hacían los verdugos federales del matadero. ¡Sí! ¡Eso hacían! ¡Torturaban gente, sin miedo a nada ni a nadie! Había también sillas y un sillón con brazos para el señor juez. La chusma llegó en tropel al corredor de la casilla y a empellones lanzó al joven unitario hasta el centro de la sala. ¡Ahora! ¡Ahora no sabemos lo que fue la violación! ¡Las tijeras! ¡Vas a sangrar como un cerdo! ¡Ariena! ¡Vas a sangrar! ¡Y para el volvo está furioso! ¡Furioso como un toro del monte! ¡Ya lo amansará el palo! ¡Hay que trasquilarlo! ¡Hay que trasquilarlo! ¡No se tiene la tijera! ¡Y no se deja trasquilar! ¡Le damos la vela! ¡Le damos la vela! ¡Silencio! ¡Silencio y sentarse! ¡Silencio! Todos obedecieron Mientras el joven de pie Encaraba valientemente al juez ¡Verdugos infames! ¿Qué piensan hacer conmigo? Calma, calma No hace falta encolerizarse Ya verás lo que pensamos hacer El joven estaba fuera de sí Me contaron que todo su cuerpo temblaba Pero no de miedo Sino de odio Yo sí estaba ahí Su cara estaba pálida y amoratada Su voz temblaba de rabia Su labio también temblaba Todo su cuerpo Todo su ser mostraba una ira casi descontrolada El movimiento convulso de su corazón La agitación de sus nervios Sus ojos eran dos fuegos Que parecían salirse de sus órbitas Su cabello negro Se levantaba como erizado A mí me han contado que en su cuello desnudo Y también en la pechera de su camisa Se podía ver el palpitar de su corazón Y la sangre corriendo en sus venas Latiendo fuertemente Y la respiración tan agitada de sus pulmones ¿Tiemblas? Sí, pero te juro que es solo de rabia Porque no puedo adorcarte con mis propias manos ¿Tendrías fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para matarte a ti ¡Infabe! A ver Las tijeras de la trasquila Córtenle la barba a la federal A ver si así lo volvemos uno de los nuestros Recuerdo que estreché fuertemente la mano de mi padre Que en ese momento tiene que haber estado ocultando su indignación Dos matarifes tomaron al joven Uno del brazo y el otro de la cabeza Y en un minuto le habían cortado la barba A ver, a ver A ver, un vaso de agua para que se refresque ¡Agua, agua! Un vaso de hielo, ¿verdad? Yo bebé, canalla Un negro se le puso delante con un vaso de agua El joven le dio un puntapié en la mano Y el vaso fue estrellarse contra el techo Salpicando a todos Este es un incorregible ¿Qué te pasa? Es bien chúcar, ¿eh? Ah, ya lo domaremos Así que te quieres hacer el bravo, pocosete ¡Viene lo mejor! ¡Viene lo mejor! ¡Te va a gustar! ¡Lo mejor! ¡Silencio! 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 Ya estás afeitado a la federal, hijo Solo te falta dejarte el bigote Cuidado con olvidarte de eso Ahora vamos a hacer cuentas ¿Por qué no llevas escarpela? ¡Porque no quiero! ¡Oh! ¿No sabes que así lo manda el gobernador restaurador? ¡La libre es para la calle como ustedes! ¡No para los hombres libres! A los que son demasiado libres Pues se les hace llevar la escarapela por la fuerza ¡Eso es! ¡Sí! ¡Por la fuerza y con la violencia de la bestia, carniceros! ¿Qué le pasa? ¡Esas son sus armas! ¡Malditos! El lobo, el tigre, la pantera También son fuertes, igual que ustedes ¡Deberían andar ustedes como esas bestias! ¡En cuatro patas! ¿Qué le pasa? ¡Ajá! ¿Y no tienes miedo de que algún tigre te despedase, hijo? ¡Lo prefiero! ¡Prefiero un tigre! ¡Lo prefiero! ¡Té de cuervos! ¡Prefiero mil veces ser devorado por un tigre! ¡A que ustedes me arranquen las entrañas! ¡Buitres, repugnantes! ¿Y por qué no llevas en el sombrero luto por la heroína? ¿Por qué llevo el luto en el corazón? Pero no por tu heroína, sino por la patria ¡Por la patria que ustedes están asesinando, desgraciados! ¡Unitario insolente! Te has embravecido demasiado, muchachito estúpido Te haré cortar la lengua si sigues chistando ¡Abajo los calzones a este mentecato maricón! ¡Y a nalga pelada denle lo que les dé la gana! Pero bien amarrado sobre la mesa Apenas terminó de decir estas palabras el juez Cuando cuatro verdugos, todavía salpicados de sangre de res Levantaron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa ¡Primero degollarme que desnudarme! ¡Cerdo federal! Le ataron un pañuelo a la boca y empezaron a tironear de su vestido El joven se engogía, pateaba, rechinaba los dientes amordazados Me contaron que a veces se le veía como un junco A veces como un fierro Y a veces su espalda se movía como el lomo de una serpiente Por su cara nadaban gotas de sudor Gotas grandes como perlas Sus pupilas echaban fuego Su boca roja de espuma Y las venas de su cuello y de su frente Negreaban, negreaban en relieve sobre su piel tan blanca Yo lo vi ¡Amarre lo primero! ¡Ruje de rabia! ¡De pura rabia este unitario! En un dos por tres Amarraron sus piernas en ángulo a las patas de la mesa Lo habían puesto boca abajo Tenían que amarrarle también las manos Para eso le soltaron las amarras Y cuando el joven sintió las manos libres Se incorporó sobre sus brazos Y después sobre sus rodillas Pero ahí mismo se desplomó Empezaron a desnudarlo Y luego quisieron Quisieron humillarlo aún más Pero antes de que nada pudiera pasar Antes de que cualquier cosa pasara Un torrente de sangre brotó De la boca y de las narices del joven Y se fue extendiendo Y empezó a caer a chorros Por... Por... Por ambos lados de la mesa Así me contaron Así fue Yo lo vi Así fue Los verdugos Quedaron inmóviles Y los espectadores no sabían qué pensar Terrible ¿Qué decir? Aparece como si se hundiera O si un evento de rabia Este salvaje unitario Tenía como... Como un río de sangre en las venas Pobre diablo Pobre diablo Se tomó la cosa demasiado en serio Solo queríamos divertirnos con él Hay que dar parte Desátenlo y... Vamos Los verdugos cumplieron la orden Lo vistieron El cadáver estaba completamente manchado por su propia sangre Echaron llave a la puerta y... En un momento más Ya toda esa chusma Estaba marchando detrás del caballo del juez Nunca se castigó a nadie por esa muerte Por supuesto Los federales Habían dado fin a una de sus innumerables proezas En ese momento Lo más salvaje de toda la ciudad de Buenos Aires Era su matadero Eso fue lo que pasó ese día El día más sórdido y macabro Del que se tenga memoria Que les hemos contado Porque ciertas cosas Ciertas cosas Por malas Y sangrientas que sean No deben olvidarse Jamás Hemos escuchado juntos El matadero De Esteban Echeverría Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Carlos Gasols Y Rosa Vundre Adaptación y dirección general Alonso Alegría Es una producción del grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este Y otros podcasts En RPP Sección Podcast Sonido de la ciudad de San Francisco Sonido de la ciudad de San Francisco Sonido de la ciudad de San Francisco Goza En PSO Sonido de la ciudad de San Francisco Gracias.